La Audiencia Nacional les explicará con detalle el contenido de esta reunión, que tiene como finalidad máxima que el Parlamento, que el Poder Legislativo, sepa que el Poder Judicial quiere que la justicia esté en la página principal de las agendas, que sea una prioridad para todos, sea cual fuere el Gobierno y que la justicia esté ajena y, sobre todo, el proceso de cambio y modernización a cualquier interés político y electoral. La portavoz y el vicepresidente, insistir en que esta reunión y las que vendrán tienen por objeto, fundamentalmente, situar el problema de la agilización y la eficacia de la justicia en el primer nivel de urgencia legislativa. Con independencia de los tiempos políticos, la Administración de Justicia necesita estas leyes. Ahora veremos con qué matices y con qué propuestas de mejora, pero necesita estas leyes y no podemos esperar. La posición del Consejo es matizada en el siguiente sentido. Entendemos que es prioritario, y así también lo han entendido los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia hoy, entendemos que es prioritario que el Tribunal Supremo recupere su auténtica función, que no es la de ser una nueva instancia para la revisión de los hechos, sino una instancia para la unificación de la doctrina jurisprudencial, unificación de la interpretación de la ley y la defensa de los derechos fundamentales. El Tribunal Supremo, por tanto, debe de dedicarse fundamentalmente en todas sus salas a resolver asuntos de protección de derechos fundamentales y que tengan interés casacional. El interés casacional se produce fundamentalmente cuando hay sentencias contradictorias de tribunales inferiores o cuando no ha habido ya reiterados pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo sobre la interpretación de determinadas leyes o normas. Esa es la función prioritaria, fundamental y única del Tribunal Supremo. Para recuperar esta función es imprescindible reducir aquellos tipos de recursos que, siendo conscientes quienes los plantean en su inmensa mayor parte, de que no tienen ninguna posibilidad de prosperar porque ya hay sentencias reiteradas en sentido contrario del Tribunal Supremo o porque no hay contradicción en las resoluciones de las audiencias provinciales o de los tribunales superiores de justicia, no obstante, plantean los recursos, ocupan un tiempo, y son miles, ocupan un tiempo que el Tribunal Supremo no puede dedicar al cumplimiento de su auténtica función constitucional. El Consejo, no obstante, entiende que este hecho de fomentar el interés casacional debería aplicarse también a aquellos asuntos que llegan al Tribunal Supremo en función de su cuantía, es decir, que no debe de ser suficiente ni ahora que la cuantía supere 150.000 euros, por cierto, no es una cuantía para pobres, 150.000 euros, o que si se aprueba la ley sea 800.000 euros, no debe ser suficiente como para atraer el interés del Tribunal Supremo para la resolución de este caso, sino que también en los asuntos en los que es importante la cuantía debe exigirse un interés casacional. Esto no está en el proyecto de ley de agilización y… Se han adoptado en el marco de una comisión creada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que tiene como finalidad el impulso y asesoramiento en el marco de las reformas procesales necesarias para poder garantizar esa agilidad y esa mayor eficacia en el ámbito de nuestra justicia. Desde luego, a mí no me consta que hayan discrepancias en una función que el Consejo está desempeñando, como he dicho antes, desde su legitimidad constitucional. Insisto en que aquí no estamos presionando al Poder, que no estamos incorporando ni entrando en ningún terreno que no nos corresponde. Y en cuanto a la segunda pregunta, que no estamos cumpliendo con otras funciones, yo le puedo asegurar que se está invirtiendo muchísimas horas y muchísimo esfuerzo también de todos los vocales de este Consejo para poder alcanzar los acuerdos y las mayorías necesarias para poder nombrar a las vacantes, para poder cubrir a aquellas vacantes que necesitan una mayoría cualificada. No es fácil siempre concitar esas voluntades y, además, les aseguro, porque en muchas ocasiones no es fácil, porque los candidatos que se presentan, al margen de subjetividades de cada uno, presentan requisitos de méritos y de capacidad que les avalan a más de uno para poder asumir el cargo. Por tanto, somos 21 personas que nos tenemos que poner de acuerdo y necesitamos una mayoría cualificada e invertimos mucho tiempo para poder cumplir con estas funciones. Quisiera hablar sobre por qué salimos ahora. Además de lo que ha dicho, llevamos mucho tiempo intentándolo, yo voy a dar dos razones bastante directas. Una, porque ahora es cuando se están tramitando estos proyectos de ley y cuando, previsiblemente, empezará a tramitarse en breve el que todavía es anteproyecto de ley. Antes no existían, ahora ya hay cuerpo legislativo, se está tramitando y, por tanto, es el momento de hacer oír la voz.